Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Antonio Salazar y... Yo soy Ander Martínez, yo soy Josué Guerrero. Y nosotros somos parte del Grupo Betel, de la Iglesia Betel. Y estamos aquí para hacerte la invitación a que vengas los días... Los días sábados a las 7 de la tarde en nuestro puerto de jóvenes. Y también los domingos... A las 11, a partir de las 11 de la mañana. Para que vengas y te reúnas con nosotros. Principalmente queremos que te lleves algo bueno en tu corazón. La Palabra de Dios. Estamos ubicados en... La Colonia Centro. Entre las calles Galena y el Dama. ¡Los esperamos!